Reto 30 de Adoración por tu Pastor Día 24 Justificalos en la verdad Tu palabra es verdad Juan 17, 17 Ora que Dios dé a tu Pastor una visión bíblica clara de lo que la Iglesia puede y debe ser para su gloria y que Él pueda comunicar esa visión de forma clara y confiada a la Iglesia